Hace muchos años, hace muchos años se lo consideraba un piropo, un halago, algo que podía llegar a caer bien. Después se fue vulgarizando un poco más, se fue banalizando y ya llegó a ser molesto. Hoy ya prácticamente es un acoso. Se puede considerar de esa forma el acoso callejero a las mujeres. Para denunciarlo se han buscado mil formas, mil alternativas para reconocer que esto es así, desde la concientización de los varones, fundamentalmente, hasta la posibilidad de acudir a la justicia. Ahora existe una herramienta, las nuevas tecnologías nos dan esta posibilidad y es una aplicación que te podés bajar gratuita en tu celular y a partir de allí hacer la denuncia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el alcance que tiene? Y si es que se puede llevar adelante algún tipo de estadística, lo vamos a hablar con Jennifer Hill, que es coordinadora de Mumala Mendoza y que está aquí con nosotros. Hola Jennifer, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo es la aplicación? ¿Cómo trabaja? Ya sabemos, la bajamos gratis desde cualquier store, porque es compatible con Android. Sí. Pero una vez que la tenemos, ¿qué hay que hacer? Bueno, van a encontrar en la pantalla un lápiz, ahí van a cliquear en el momento que se encuentren en una situación de acoso en la calle y activar el GPS. Realizan la denuncia, describen la situación de denuncia, plantean la edad, la hora y se envía la denuncia de forma anónima. Hay que tener en cuenta que la Mumalap es una aplicación que tiene por objetivo principal poder crear entre todas las mujeres que vivimos en acoso callejero, un mapa nacional sobre acoso sexual callejero. La idea también es que podamos ir incorporando algunas herramientas y algunos espacios dentro de la aplicación para que pueda ser utilizado y accesible para todas. Ahora, ¿se puede establecer algún tipo de parámetro poniendo el posicionamiento geográfico? Porque, a ver, el acosador o el sujeto que se cree pícaro haciendo este tipo de cosas las hace en cualquier lugar o hay una zona específica donde se juntan. Bueno, el mapa del acoso sexual callejero nos va a dar también uno de los datos que nos va a dar en qué lugares con más frecuencia se están realizando, se están pasando este tipo de situaciones de acoso. Pensemos que si hay una denuncia en una parada de micro por cuatro chicas, bueno, eso nos va a permitir pensar luego políticas en materia de seguridad ciudadana. Porque ese es otro objetivo, poder pensar, no solamente acelerar los procesos legislativos que hoy se están discutiendo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación y que todavía no tienen discusión acá en la legislatura, sino también la posibilidad de generar políticas públicas de abordaje en materia de seguridad ciudadana para las mujeres. Bueno, ¿ustedes tienen algún tipo de vínculo con organismos del Estado para poder avanzar sobre esta cuestión y darle una vueltita más a la aplicación? Nosotros vamos trabajando en informes del año pasado. Estamos en este momento en la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, que es una iniciativa que celebran varios países de América Latina, sobre todo. Y bueno, habíamos el año pasado presentado un informe, dos informes, sobre mujeres de inseguridad en el espacio público. Y hoy estamos con esta herramienta tecnológica para que pueda ser obviamente más accesible para todas. No tenemos ese tipo de relación, pero sí creemos que a partir de estos datos y sobre todo la cantidad de denuncias y los relatos de las situaciones que viven las mujeres en el espacio público, permitirá por lo menos poder pensar y visibilizar una problemática que nos pasa y nos sucede a todas. Seguro. Ahora volviendo a la aplicación, mientras veía el video explicativo, ¿hay algún tipo de tope respecto de los caracteres para ingresar el texto? ¿Cantidad de letras? No, no, no. Pueden relatar toda la situación. Porque, por ejemplo, habíamos una, en la simulación, que decía me persiguió 100 metros diciéndome barbaridades. Y te querés extender más en el texto, ¿podés hacerlo? Pues, puede hacerlo. Además, a nosotras nos sucede. Nosotros somos una organización que está en 11 provincias y cuando al momento de reunirnos y pensar en relación a esta herramienta, nos sucedía que había muchísimas chicas, jóvenes y adolescentes que nos mandaban su relato en materia de este tipo de situaciones que viven al momento de salir a la calle. Entonces, nos parecía una herramienta interesante también para... Porque hoy en día no tenemos una legislación, sobre todo en la provincia de Mendoza y tampoco a nivel nacional, que pueda abordar y legislar este tipo de situaciones y este tipo de violencia hacia las mujeres. Fundamentalmente. ¿Hay algún rango etario en el que hay más incidencia? Como decías, chicas y adolescentes, tomándolo como ejemplo, y que son quizá las que puedan tener más acceso desde su teléfono a la aplicación. Pero mujeres más grandes, mayores también. Sí, también. El año pasado, nosotras en nuestro informe hicimos la pregunta a 600 mendocinas, ¿a partir de qué edad había vivido su primera situación de acoso callejero? Sí, que son los 12 años. En su porcentaje dijo entre los 12, en su mayoría 12 y 13 años. Estamos diciendo que hay una vulneración de derechos de niñas y adolescentes y ahí es en donde tenemos que poner el foco. Es traumático para las chicas a esa edad. Porque de última, cuando una persona es más grande, sabe hasta cómo defenderse en algún punto de esa cuestión o conoce algún vericueto como para zafar de la situación. Pero cuando son más chicas, ¿no? Es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Están en una situación de vulneración. Y sobre todo, pensemos que hablamos desde ese comentario sexual, vulgar, sobre su apariencia física, hasta que la siguieron, tocamientos, y un hombre les mostró sus partes íntimas en un espacio público. Sí, eso sucede también. Todo esto es lo que abordaría la ley contra el acoso callejero. La denuncia puede ser anónima. Si no querés que sea anónima, querés poner tu nombre, ¿podés hacerlo también? También lo podés hacer, pero bueno, la idea es que la denuncia sea anónima. Si quiere, tiene esa opción. Gracias por venir y por acompañarnos. Gracias a usted.